Música Bueno, mi nombre es Melba Píriz Soy de un departamento de acá del Uruguay, Tacuarembó uno de los departamentos del centro de Uruguay durante 32 años yo no digo fui, sino que soy profesora de Historia y actualmente soy estudiante de Arqueología porque es un debe que tenía dentro de mi formación toda la parte de ese pasado nosotros tenemos un déficit muy grande en nuestro pasado ¿Qué es la década del 60? fue una década no solamente a nivel americano sino a nivel mundial de grandes cambios es todo el proceso de descolonización que se empieza a dar en África fundamentalmente y parte de Oceanía y en lo que respecta a América había habido un recrudecimiento, podemos decir, de movimientos de derecha que significaron en algunos casos ataques importantes a sindicalistas, a estudiantes entonces todas esas medidas de represión y una situación económica que se agravaba luego de la guerra de Corea nos pasaba a América fundamentalmente y a los productores de materia prima de que volvíamos a caer en un momento de bajón económico todo eso se traduce en que en una situación social muy inestable y además no podemos dejar de lado la intencionalidad de que estas situaciones habían políticas llevadas a cabo que hablaban de una defensa de los sistemas democráticos ¿verdad? y una nosotros en nuestro país vamos a oír por primera vez que el sector militar que había tenido su importancia en nuestra historia nunca había participado activamente políticamente y ahora vamos a ver que en Uruguay y en otros lugares de América pasarán a ser ya no solamente el brazo armado de un partido político sino que ellos mismos en sí mismos se están planteando estar en el poder ¿cuál es la guerra de Argelia? Bueno, todo eso más allá de la influencia de la revolución cubana el accionar del Che por supuesto y la guerra de Argelia es decir no podemos dejar de nada el famoso mayo francés todo eso los que vivimos ese momento sentíamos esa influencia y bueno eso hará que se creen movimientos que no son necesariamente movimientos que se planteen desde el primer momento la toma del poder sino que hay compañeros que definen y yo creo que es muy correcto nosotros éramos un movimiento político que utilizó las armas como una estrategia para ese momento no éramos un movimiento armado como tal sino un movimiento político que utilizó las armas para cumplir o conseguir los cambios que quería bueno hubo una unidad de las fuerzas armadas a nivel continental planes como el plan Cóndor entre otros que llevó a que la misma política represora se aplicara al mismo tiempo se llevaban de un lugar a otro presos políticos que desaparecían en distintos lugares nosotros tenemos allí una lista de nuestros presos políticos desaparecidos no solamente en Uruguay sino también en los países limítrofes y aún más lejos en eso hubo una comunidad diríamos así de una política que se planteó la desaparición la desaparición forzada ¿no? de por lo menos las direcciones en ese momento más o de los líderes en ese momento que ellos consideraban más peligrosos bueno nosotros nuestro planteo es fundamentalmente que nos planteamos por la liberación nacional y el socialismo ¿verdad? esos eran nuestros objetivos finales es decir que nuestro planteo es llegar al socialismo y la liberación nacional no hay que olvidarse que nosotros formamos parte del mundo subdesarrollado de ese tercer mundo que luego de la segunda guerra mundial estaba ahí entre las dos grandes potencias y bueno y sufriendo esas consecuencias y hechos muy concretos muy concretos como por ejemplo era la situación de la campaña en la campaña nosotros manteníamos un sistema de nuestra producción casi colonialista y donde la necesidad de mejorar la situación del peón rural la entrega de tierras va a ser fundamental más allá de la corrupción existente nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser una política de de que se conociera la corrupción que había en las financieras en los bancos etcétera es mucho más difícil visualizarlo las transnacionales han hecho que antes estaba muy clarito de dónde provenían los mandatos dónde es que estaba la riqueza cuáles eran las resoluciones que se tomaba financieramente entonces tú desde ese punto de vista el comercio todo lo que no era tan nefasto sabías ante quién te enfrentaba en este momento no porque todo eso se ha globalizado y van desmedros no sabes cuál es tu enemigo en aquel momento nosotros teníamos muy claro cuando manifestábamos por la calle señalábamos a veces en forma un poco violenta los lugares donde estaban los enemigos o las sucursales de ciertas entidades ¿verdad? fue un sistema que se aplicó por parte de los compañeros que salían de la cárcel que habían estado todo ese tiempo separados es decir los medios de comunicación no te daban cabida apenas el retorno a la democracia abría ciertas puertas y muy lentamente entonces una forma que encontraron fue reunirnos en plazas públicas micrófono en mano o megáfono en mano y nosotros le llamamos mateadas porque es nuestra manera típica cada vez que nos reunimos tomamos mate entonces tanto los compañeros que se reunían a preguntar como el que estaba hablando tomaba mate y por eso le llamábamos las mateadas hacíamos finanzas vendiendo cosas para comer o bueno cualquier elemento libros etcétera para poder financiar esa forma y nos dio un éxito muy grande el pueblo entró en contacto y eso nos permitió entender que digamos nosotros hicimos muchas autocríticas al terminar la dictadura sobre lo que había pasado pero el pueblo que tenía memoria aun cuando lo habían bombardeado con la historia negra digamos así de la violencia etcétera yo no digo que había perdonado todo pero había entendido mucho y algunas cosas compartía y el hoy nos demuestra que compartía más de las que creía el hecho de que estemos digo que en este momento el presidente sea un miembro del movimiento de liberación nacional no quita que es el presidente de todos los orientales y de acuerdo de nuestra constitución tiene que gobernar para todos ellos ¿verdad? nuestra constitución es una muy mala constitución que la heredamos desde la época de la dictadura y no se ha cambiado y el parlamento para tomar medidas necesita de ciertas mayorías que no siempre se tienen entonces no es fácil ¿no? nuestros planes digamos así de campaña electoral nos planteaban bueno ciertos cambios de redistribución de riquezas etc. en un país productivo pero que cuesta y hay que ir muy despacio hay que ir muy despacio porque si no estamos teniendo mucha oposición hay oposición hay mucho apoyo pero hay mucha oposición también tocamos muchos intereses que para nuestra generación que hablo que fue la generación que vivió los 60 en pleno este nos parece mentira este esto que de alguna manera todos esperábamos ¿no? una América progresista aunque porque de aquí a una América socialista puede pasar mucho tiempo pero aspiramos a ella lo que encontramos son grandes cambios estamos en una América donde un obrero metalúrgico pasó a ser presidente luego de grandes fracasos electorales previos un indígena un aborigen pasó a ser presidente un ex guerrillero un integrante del Movimiento de Liberación Nacional pasó a ser presidente y en el resto y en el resto de América nosotros también encontramos por lo menos que se han ido dando ciertos cambios ¿no? este la situación de Venezuela es muy particular porque digo los planteos que se hacen por parte de Venezuela se basan fundamentalmente en nuestra historia pasada y en el pensar de nuestros libertadores y bueno a 200 años yo creo que ha llegado el momento de que esa revolución inconclusa nosotros le demos un final ¡Gracias!